Guía de estudio para el examen teórico de manicurista. Preguntas y respuestas. El área de la matriz contiene nervios, linfa y vasos sanguíneos que van a las células de la matriz. A. Nutrir. B. Elevar. C. Dar color. D. Quitar. La respuesta correcta es A. Nutrir. Una uña que tiene una curvatura dramáticamente aumentada en el borde libre se llama A. Leuconiquia. B. Uña en pinza. C. Líneas de BAU. D. Onicorexis. La respuesta correcta es B. Uña en pinza. ¿Cuál de los siguientes reduce la fragilidad de la uña y es útil cuando se aplica antes de acostarse? A. Aceites. B. Cremas. C. Lociones. D. Todo lo anterior. La respuesta correcta es D. Todo lo anterior. La sucesión de movimientos en el masaje en las que las manos se deslizan sobre una zona se conoce como A. Efluraje. B. Petrizaje. C. Tapotement. D. Vibración. La respuesta correcta es A. Efluraje. ¿Cuál de los siguientes se considera un producto de barrera? A. Aceites para uñas. B. Cremas para uñas. C. Removedor de cutícula. D. Kit esmalte. La respuesta correcta es B. Crema para uñas. ¿Cuándo deben los salones usar desinfectantes hospitalarios registrados por la EPA? A. Después de cada cliente. B. Solo una vez al día. C. Cuando llega un cliente con una infección. D. Una vez por semana. La respuesta correcta es A. Después de cada cliente. ¿Cuál de los siguientes no se considera generalmente un implemento de un solo uso? A. Guantes. B. Zapatillas de pedicura. C. Lima para pies. C. Lima para pies. D. Pinza de uñas. La respuesta correcta es D. Pinza de uñas. ¿Qué herramienta se debe usar para cortar las puntas de las uñas? A. Corta uñas. A. Corta uñas. B. Cuchilla. C. Cortador de puntas. D. Pinza para puntas. La respuesta correcta es C. Cortador de puntas. De la punta cubre toda el área del ápice y generalmente cubre más de la mitad de la superficie de la uña. A. Un buen relleno completo. B. Menos relleno. C. La cobertura total. D. Un relleno parcial. La respuesta correcta es A. Un buen relleno completo. Las uñas redondas. A. Tienen paredes laterales rectas con esquinas afiladas. B. Imitan la línea de la cutícula y podrían estar ligeramente estrechas en los lados. C. Son muy afiladas. D. Tienen un borde que llega a ser una punta afilada. La respuesta correcta es B. Imitan la línea de la cutícula y podrían estar ligeramente estrechas en los lados. ¿Qué broca no es la mejor para reparar grietas? A. Broca de bala. B. Cilindro de punta plana. C. Broca de relleno. D. Broca de diamante. La respuesta correcta es D. Broca de diamante. Para limar las cutículas con una lima eléctrica use Las limas eléctricas con una lima eléctrica y podrían estar ligeramente estrechas en los lados. A. Sin velocidad. B. Una velocidad lenta. C. Una velocidad media. D. Una velocidad rápida. La respuesta correcta es B. Una velocidad lenta. Las limas eléctricas también se conocen como A. Máquinas con micromotor. B. Máquinas de mandril. C. Máquinas macromotoras. D. Máquinas de torsión. La respuesta correcta es A. Máquinas con micromotor. ¿Qué broca usarías para quitar el tejido muerto de la superficie de la uña? A. Broca de carburo suizo. B. Broca de algodón. C. Broca de silicona. D. Relleno francés. La respuesta correcta es C. Broca de silicona. ¿Cuál es el líquido de monómero estándar de la industria? A. Monómero inodoro. B. Metacrilato de etilo y monómero inodoro. C. Metacrilato de metilo. D. Metacrilato de etilo. La respuesta correcta es B. Metacrilato de etilo y monómero inodoro. Las imprimaciones para uñas de base ácida cuando se secan son A. Rosado. B. Calcario o blanco. C. Brillante. D. Pegajoso. La respuesta correcta es B. Calcario o blanco. ¿Cuál de los siguientes es cierto sobre metacrilato de metilo? A. Es muy apreciado por los clientes y los técnicos de uñas. B. Crea mejoras en las uñas y las hace suaves y flexibles. C. Se adhiere bien a la superficie de la uña. D. Es difícil de quitar. La respuesta correcta es D. Es difícil de quitar. El metacrilato de metilo es A. Duradero y excelente para aquellos que no quieren quitarse las uñas. B. En realidad no es un monómero líquido. C. El mejor líquido para personalizar. D. Ilegal según muchas juntas estatales. No recomendado para uñas. La respuesta correcta es D. Ilegal según muchas juntas estatales. No recomendado para uñas. ¿Cuál de las siguientes es cierto acerca de los imprimantes? A. Aplicar solo a la uña natural y una vez. B. Aplicar solo en las puntas de las uñas de plástico. C. Aplicar sobre la uña natural dos veces. D. Aplicar sobre la uña natural y sobre las puntas de las uñas de plástico. La respuesta correcta es A. Aplicar solo a la uña natural y una vez. Los signos de enfermedades o trastornos que se sienten pero pueden no verse incluyen A. Picazón, ardor o dolor. B. Inflamación, deshidratación y dolor. C. Mordedura, picazón o ardor. D. Rascado, cambio de color o inflamación. La respuesta correcta es A. Picazón, ardor o dolor. ¿Cuál es la enfermedad causada por una infección de hongos y se conoce como tiña de la mano? A. Herpes simple B. Tiña del pie C. Verruga D. Tiña de la mano La respuesta correcta es D. Tiña de la mano Los catalizadores son A. Aditivos diseñados para acelerar las reacciones químicas B. Agregado para controlar el tiempo de curado C. Capaz de energizar y activar iniciadores D. Todo lo anterior La respuesta correcta es D. Todo lo anterior En general, cuando utilice una lima eléctrica mantenga siempre la broca A. Plana y paralela B. En un ángulo de 45 grados C. En un ángulo de 90 grados D. En el ángulo más cómodo La respuesta correcta es A. Plana y paralela ¿Cuál de los siguientes protege la piel del daño causado por los rayos ultravioleta? A. Cremas de manos B. Lociones para manos C. Acondicionadores de uñas D. Protectores solares La respuesta correcta es D. Protectores solares Un técnico de uñas debe tener especial cuidado al usar. ¿Cuál de los siguientes para evitar la posibilidad de que se raspe la piel y se cree una puerta de entrada para microorganismos patógenos? A. Loción B. Máscara C. Remojo de pies D. Exfoliante La respuesta correcta es D. Exfoliante ¿Con qué frecuencia normalmente se recomienda que los clientes vengan a hacerse la pedicura? A. Semanal B. Quincenal C. Cada cuatro semanas D. Cada seis semanas La respuesta correcta es C. Cada cuatro semanas La respuesta correcta es D. Exfoliante 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 La respuesta correcta es D. Exfoliante